esta parte se suponía que antes era como todo tierra no era como tal un parque entonces cuando colocaron esto de aquí pues fue como hermoso no yo principalmente lo que siempre solo venir a hacer es trucos o simplemente para mejorar mi técnica estaba horrible era un polvadero completo cuando rehabilitaron aquí y empezamos a ver que iba a haber rampas para patinaje pues decidimos comprarle unos patines a mi hijo y este decidimos traerlo pues para que tomara sus clases pues ya se reúne la familia está muy bien iluminado dejaron muy bien el piso principalmente para los niños que ahorita están patinando para las personas que usan iguales de las rampas gobierno de méxico